El centro del país se ve afectado por un canal de baja presión, el cual interacciona con humedad proveniente de ambos litorales. Estos fenómenos propician lluvias fuertes, descargas eléctricas, vientos y posible caída de granizo. Además, circulación anticiclónica mantiene ambiente de templado a caluroso. Esta circulación anticiclónica cubre gran parte del país, desde el centro hacia el sur.